El trineo de Santa, presentación de huehuense o macho ratón de Diriamba, los aguisotes y el baile de las negras, serán las presentaciones que por primera vez podrán apreciar las familias que asistan a las noches de compras navideñas que se realizarán en Esteli en su edición número 26. Las noches de compras navideñas iniciaron hace 26 años, como un pequeño sueño de impulsar a la ciudad como ciudad turística. Ya en este entonces, Esteli no contaba con fiestas tradicionales ni patronales como ahora. Este sueño se ha convertido hoy en toda una realidad gracias a la confianza de las autoridades municipales, a ustedes como medios de comunicación, a las instituciones humanitarias y a las labores ejecutadas por las diferentes juntas directivas y personal ejecutivo. Las fechas son el 10 y 17 de diciembre de este año, ¿verdad? El área de acción va desde el Bombazo hasta el Parque Central y puntos específicos en Calle de los Bancos. Según los últimos reportes, en cada una de las ediciones de las noches de compras se movilizan más de 30.000 personas. Lo que se quiere es dinamizar la economía local, salir adelante después de todos los emprendimientos, los negocios, y que tengamos la oportunidad, bueno, por una parte, ¿verdad?, de que los comerciantes y los emprendedores vendan, pero también darle mucha alegría, mucha tranquilidad, muchas opciones de diversión a las familias. La Policía Nacional brindará protección y seguridad. Desplegarán más de 300 efectivos. Asegurar todos estos eventos donde hay concentraciones fuertes, donde se desplazan en las carreteras de un departamento hacia otro, y tenemos que asegurar también que ese tránsito, que ese transporte sea seguro. Gracias al trabajo coordinado de la Cámara de Comercio e instituciones de gobierno, las noches de compras se han convertido en un referente nacional. Desde el departamento de Estel y con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero.